Y vamos a saludar al Cardenal Pedro Barreto, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y además arzobispo de Huancayo. Muy buenas tardes, bienvenido a TEPRU Noticias, edición del mediodía. Yo quisiera empezar con este comunicado enviado por el mensaje de los obispos del Perú con motivo de las próximas elecciones, la política que se necesita. Estamos a menos de un mes de las próximas elecciones, Cardenal, y se ven muchos calificativos y sobre todo ataques de los diferentes candidatos. Muy buenas tardes, Paola. Y la verdad es que estamos sumamente preocupados por la situación que se ha creado, no solamente por la pandemia, que a todos nos preocupa, sino también por la situación política en que hay muchos enfrentamientos, muchas actitudes destructivas. Y en este sentido, el comunicado, la política que se necesita, que hemos emitido todos los obispos del Perú, precisan algunas orientaciones para este momento difícil que nosotros estamos viviendo. Entre otras cosas, se dice que la política tiene que estar orientada al servicio del bien común, especialmente al desarrollo humano integral y de modo preferencial a los pobres. y también citamos al Papa Francisco, tenemos que recordar esas palabras que dice, la política tiene que ayudar para que todo peruano y peruana pueda sentir en este país que es suyo, es decir, un ambiente de familia. La iglesia lo único que quiere es dar orientaciones desde este acervo espiritual que tiene, que es el Evangelio de Jesús. La iglesia, como cualquier persona e institución, está inmersa en el proceso político, pero no es partidaria de ningún partido político, y esto tenemos que decirlo con mucha claridad, la iglesia no puede ahogar por un candidato o un partido político sobre los demás, porque nuestra causa, la causa de la iglesia, es la defensa de la vida, la dignidad de la persona humana, la protección de los débiles y vulnerables y el cuidado de nuestra casa común. Así es, Cardenal. Yo también quiero destacar un párrafo que realmente yo creo que hay que hacerlo. Dice que ante esta situación se corre el riesgo de que el pueblo peruano pierda la esperanza y caiga en una depresión colectiva respecto a la política. Es cierto, hay personas, por ejemplo, un alto índice que no sabe por quién votar, no quiere ir a votar, incluso hasta las personas que dicen por uno u otro candidato o candidata, simplemente es como que la desconfianza, no sé por quién hacerlo, es eso. ¿Hemos perdido esa esperanza, cree usted, o estamos camino a eso? Bueno, este es el temor que se expresa en este comunicado y es verdad. A todos nos afecta la situación de la pandemia. Y por tanto, la situación política enerva mucho más cuando se ven este tipo de enfrentamientos que a nada bueno conducen. Entonces, en realidad, lo que nosotros mantenemos viva es la esperanza. Podemos salir adelante, pero todo ciudadano y ciudadana tiene que votar. Tenemos que insistir mucho en esto. Hay que ejercer con libertad nuestro derecho a votar, pero también nuestro deber de acompañar y vigilar a los candidatos elegidos, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. Pero al mismo tiempo tenemos que ser muy, muy claros que la Iglesia tiene un rol, yo diría, importante en la política que queremos nosotros para el país. El Papa Francisco, en la última encíclica, Hermanos Todos, dice que expresamente, dice, la política es una mala palabra para muchos y que no quieren saber nada de la política. Pero él mismo se pregunta, necesitamos de la política para el buen gobierno de un país y de una sociedad. Por eso le invoco yo un voto responsable, no solidario, informado, pero también se exigen candidatos responsables, solidarios con el país y no pensar solamente en el interés de su propio partido. Así es, Cardenal. También una reflexión, nos gustaría, estamos ya cumpliendo un año de esta pandemia en nuestro país, de las medidas de un año en los cuales nuestra vida ha cambiado muchísimo. Hay personas que han pasado por diversas etapas, tanto de depresión, de tristeza, han perdido trabajos, han perdido familias, seres queridos. Y yo creo que el Perú era, sobre todo, muy golpeado por esa enfermedad. ¿Cuál sería su mensaje? El mensaje fundamental es que compartimos el dolor, el sufrimiento, que esta situación nos está llevando a situaciones, yo diría, límites. Porque estamos sacando cosas muy buenas de nuestro interior, pero también está haciendo muchas cosas negativas. Pero en esta lucha entre el bien y el mal, en nosotros y en la sociedad estamos convencidos que Dios está con nosotros. Dios no está ausente de lo que nosotros vivimos. El sufrimiento, las lágrimas de muchos hermanos y hermanas es también el sufrimiento de Cristo. Son las lágrimas hoy de Cristo. Y la Iglesia no puede estar ajena a este sufrimiento. Pero tenemos la seguridad de que el Perú, con esta raigambre espiritual, religiosa, moral, esta reserva que tenemos, nos está dando una gran lección. ¿Quién iba a pensar hace un año que íbamos a estar en esta situación todavía hoy? Así es. Aunque hay signos de esperanza, pero nos falta mucho camino por recorrer. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras, pues al Cardenal Pedro Barreto, pues él es arzobispo de Huancayo y también primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal, pero no, por sus palabras. Gracias por estar con nosotros en la edición del Mediodía de TV Perú Noticias. Gracias. Muchas gracias.